¡Adelante! ¿De dónde habrá salido ese chico? ¡Ánimo! Si continúa así seguro que lo conseguirá. En ese chico hay algo más que entusiasmo. Primero su fuertísimo disparo y ahora su forma de regatear demuestran que ya es amigo del mamá. Ese es el secreto. ¡Vamos a liberar! ¡Te los has metido en el saco! No lo conseguirás. ¡No le dejes disparar! ¡Cerrarme el paso rápido! ¡No es posible! ¿Qué haces? Tengo que impedirlo. ¡Páralo! ¡Lo ha despejado! La jugada todavía no ha acabado.